Ah, tú no sientes resplandor, volví, pero yo nunca me fui. Volvió el tipo de nuevo, con los plásticos de nuevo. No pueden llegarme por la manera como me muevo. Siempre yo contrato dito, yo nunca he pedido relevo. Espero que le falten boca pa' mamá me duele de huevo. Tengo par de años ratrillándola. En el expediente delictivo sigo activo y aplicándola. Par de cuero dan cabeza en lo que voy limpiándola. Y par de componentes en el patio están empacándola. De nueve a dos moviendo la pieza con cunín. De dos a cuatro contaba el F en el maletín. Andaba con Jeter de copilota atrás en el sillín. Pa' entregarle a Moyo porque me tenía en un patín. Activo con los tígueres, fogón en la manzueta. Los lomineros de aquel lado que paran en cegueta. Del sofoco a la tablita, de la tablita al polanco. Del polanco to' pa'l char donde termina la fiesta. Los gretis tanquillao porque na' me hablo de dinero. De que te voy a hablar si solo facturo dinero. Guay llena una piscinota completica de dinero. Pa' hacer este paquete cuando la llene con un par de cuero. Por mi madre que si yo me pongo a mí nadie me quita. El artista ready siempre con par de malocorita. Tengo gente en Capotillo, en Lopino y en Guachupita. San Carlos la Victoria, lo Alcarrizo la Callita. Si le sube malo pero nunca quiere que le bajen. No hay pinapis, le balas y me meto en el personaje. Ustedes perdiendo el tiempo tirándome que tragedia. Y los bolsillos míos con más hojas con enciclopedia. Tengo los sicarios de Villa que nunca fallan. Tú tienes el COVID-19, yo el COVID-Bryan. Chequea como mi verso flota, flota y te da nota. Yo soy baba de gorila, enrolé en hojas de mascota. No hay que dar un respeto pa' los que están en los penales. Con los tiger no desalma tu vida con llave allen. No sabes tú, que quiero que. 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 Dale pa' llamar nega. Hagan el saludo, lovatos y veteranos. Que va, que descomputado de la mente, metiendo mano. Mejor llévate de este consejo, mi hermano. Y nunca jodas con un kinky, ni con un tigre villano. Soy la cara del rap urbano, sin ponerle empeño. Antes estaba picante, ahora vengo jalapeño. Hacía muchas cosas malas cuando era pequeño. Pero dejé la calle y me puse a luchar por mis sueños. Me estoy haciendo dueño del rap y van a tener que mamar los que no me la quieren dar. Están llenos de envidia, de odio, de maldad. Además están más llenos que un concierto de Anuel AA. Ellos no representan, casi todo lo que canta se lo inventan. Yo soy un demente, vosotros soy de menta. En el 2020 soy como Tupac en los 90. Cuando freno en RD mi popularidad aumenta. Dame un segundo loco, hablamos ahorita. Cuando corte la plaquita y le eche leche a la matica. Aquí los menores trafican porros en fundita. Y las sicarionas dan el culo cuando se emperican. Ando con buloba la compota. Y en el bolsillo una bolsita de jaraca pa' subir la nota. Respetar los rangos, chuparme la pelota. La gente fuerte como un ejército de terracota. Yo quiero fumar mota, como Cypress Hill. Y de presidente traiganme un barril. Parlita, dime cuántos parís tengo que asistir. Diles que aquí no cantamos por menos de tres mil. Saranana es lo que vine a repartir. Voy a formar un alboroto, que soy loco con las mujeres. Como el viejo liopo. Me gusta la droga, lo reconozco. Ojalá legalicen la marihuana y censuren a DJ Topo. Tengo tapita pa' to' el que se llene de la chanty. Soy el nene, yo gusto más que un milene. Yo tengo lo que tú no tienes, sí. Sí. Así que estate quieto porque te meto tú el pene. Rana, René, siga cabeceando. Que la para soy yo, ahora mismo que la estoy dando. Te bajé los rangos y no tengo un Lambo. Pero ando en una runa el 2020 paqueteando. Un rango. Lo tengo a todo y variando. Ahora me dicen la parita, el perversito, el comando. Tú sabes cómo es que yo ando. Te tengo un miércoles parado en un lunes de contrabando. Mámame los granos que tú vas a seguir mamando. Mientras yo siga pegando temas, tú vas a estar raneando. A mí no me hable de eso, que yo sí me estoy buscando. Ahorita me hago un OnlyFan pa' que me puedan besingando. ¿Tienes miedo? Ay, sí. Ustedes tanquillao porque a la perversa le digo. Yo lo joseo como sea. Hasta me entiendo, fui. Tengo par de artefactos que me bajaron de IT. Pero no cuadra mucha luz que ya tú alquieres de discurrín. Mani. El flow tuyo no gusta ni un chin. Tú estás sonando como chivas. Te vamos a pegar el colín. Vamos a frenar en el guin, guin, guin. Y te vamos a quitar el blin, blin. Y si estás con tu mujer, te le vamos a romper el fuyín. No sabes tú que quiero que. No sabes tú que quiero que. Que quiero que. No sabes tú que quiero que. No sabes tú que quiero que. Que quiero que. Todos no son duros. Vengan todos que los muertos están a. Pero que villano y no me tranco. Traco, Big Chris, dale pa' llamar, nigga. Te vamos a emancipar. Ja. Tú no sientes el resplandor. Kim Buloba, el mejor libre a por libre. El rey, la bestia, villana. Dímelo, hinchos, el fuerte. Dímelo, Buloba. Yo soy el quinquillero neto. La gente fuerte. Es lo que tú dices, Meloso. Te tengo un miércoles parado en un lunes de contrabando. Usador. Yo amo mi barrio. F1 en los botoncitos. Ultra Mega Music. Michael Miller, Free Flender. Tigre mío, Manolito Cash. El pala, que es lo que tú dices. Yo amo mi brisic. Dímelo, Clea, Q1A. Baila con Leone. Pipi, Sataná. Chucky Laveretta, Nicky30. Ya. Ya. Ya.